Hola familia, muchas bendiciones que bueno es poder compartir con ustedes un programa más de Expedientes X, donde estaremos conociendo sobre la vida de un Expedientes X. Este Expedientes X nació en el Hospital Nacional, un 24 de septiembre del 2003. Yo le pregunté, ¿cómo empezaste en la iglesia? ¿Cómo aceptaste a Jesús? ¿Cómo conociste al Señor? Y me dijo muy jocosamente que desde el vientre de la mamá, una célula evangelista le predicó y desde ahí aceptó al Señor. Muy gracioso, pero lo que pasa es que este Expedientes X tuvo la dicha, la bendición, el favor de Dios de haber nacido en un hogar cristiano. Esta figura X, este, esta, este, este Expediente X, porque es una mujer, quiero decirle que es mujer, yo le estuve preguntando si se cortaba las uñas. Y me dijo, esta es una pregunta que le hago a todos, y me dijo que no se la corta, porque como es mujer, las mujeres les gustan las uñas largas, pero se les parten muy fáciles. Entonces ella, para no cortársela, deja que ella sola se parta. Le gusta la comida italiana, y su dulce favorito no es el flan, aunque ella me pidió que cuando nos volvamos a ver, le haga un flan. Le cuento que ella iba a la iglesia del CIMA, allá en San José, Centro Internacional de Ministerios Apostólicos, pero en este momento no se encuentra en nuestro país, se encuentra en Brasil. No sé si ya pueden ir identificando quién es el personaje en cuestión, quién es el Expediente X. Pero bueno, allá también se está congregando. En este momento está estudiando, está estudiando a causa del virus por Zoom. A veces le escribo y me dice, ve, no, no voy a decir como me decía, para evitar y para poder llegar al final del programa, porque iba a usar una frase que solamente ella usa. Pero sí, cuando hablo con ella, a veces me dice, estoy dando clases por Zoom, estoy dando las clases por Zoom, entonces hablamos cuando por las noches, que ella dice que tiene un poquito más de tiempo. Le gusta bailar, le gusta actuar, porque creo que es una buena actriz. La vi en muchas obras de teatro, sí, y es muy buena. Le gusta actuar, le gusta bailar, le gusta cantar, aunque dice que no lo hace muy bien. Y yo no puedo decirle si lo hace bien o mal, porque nunca he tenido el privilegio de escucharla cantar. Pero también le gusta hacer fotos, hacer videos, y tiene un canal de YouTube. Ella se llama... Ella dice... Hola, babies, se les quiere, taca, 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 nada. Se llama Elena Ayara González. Elena Ayara González, muy conocida por muchos, que le decimos Helenita, pero su canal de YouTube se llama Lindurita Tumblr. Así, ella fue una de las primeras que me habló de hacer fotos Tumblr, con un amiguito haciendo así, en fin, todo esto, si quieres saber qué es un Tumblr, búscalo ahí en Google, porque el tiempo del programa no me va a alcanzar. Ella es Elena Ayara González. Ella, su familia, me han apoyado mucho en todo esto, por eso hoy Ivani se llama Elizarde Ayara. Hola Ivani, muchas bendiciones, y muchas gracias por traerme aquí a tu canal. A todos los babies que me pueden estar mirando en este momento, les invito a que se den una vuelta por mi canal. Me pueden encontrar como Lindurita Tumblr, y si al final les termino cayendo bien, les invito a que se suscriban a mi canal, para que formen parte de la Baby Family. Tú puedes ser el próximo Expedientes X, así que no te pierdas los programas, comparte, dale like, y sobre todo reacciona, reacciona, haz un comentario, me gustaría saber, me gustaría saber tus consejos, tus opiniones, y que me ayudes a crecer.